Bueno, soy Ariel Navarro, vengo del Liceo Vicente Nero Zapallar de la ciudad de Curicó y vengo a matricularme a la carrera de Derecho vía Programa Talento e Inclusión de la Universidad Católica. Gracias a mi esfuerzo por cuatro años y mi rendimiento en PSU, pude ponderar un puntaje que me permitió entrar en el top 10 de ingreso a la facultad, cosa que me tiene muy orgulloso porque además de los sentimientos que mi familia y mi liceo albergan por mis logros, también tengo una marcada orientación valórica que concuerda perfectamente con los valores que entrega la Pontificia Universidad Católica de Chile, una formación valórica que me va a permitir convertirme en un profesional al servicio de la universidad, de mi familia, de mis propósitos, pero también del país, el país que necesita de personas comprometidas con su desarrollo y con su progreso.